Para Betita Aush, el tema para ella y para mi amigo El Penoso principalmente, el tema se llama y nos dice El Beso de Mi Ex Para Betita La Coqueta, no para Lupita La Coqueta, perdón Especialmente para El Penoso, El Beso de Mi Ex Me Están Dando Ganas de Sentirme Bien Pero Para Eso Necesito Un Beso De Mi Ex De Esa Persona Que Deje Por Ti Y No Estás Soñando, Estoy Confirmando Que Me Arrepentí Estás En Problemas La Empiezo A Extrañar Tal vez No Te Entorte Pero Es Mi Reporte Y También La Verdad Quisiera Buscarla Y Pedirle Perdón Yo No Digo Nada Que No Me Lo Orden En El Corazón Y Te Encontriré Para Darle Valor A Mi Pasado Hoy Comprendo Que Nunca Te Debí Haber Escuchado Y Ya Ves Y Ya Ves Me Gusta Prometer Y No Cumplir Un Diento En Tu Vida Y Hoy Me Tengo Que Salir Y Te Encontriré Para Saber Que No Disfruto La Experiencia De Darle Un Beso En La Boca A Una Persona Sin Esencia Te Voy A Dejar Para No Volver Necesito A Alguien Que Me Haga Feliz Como Mi Ex Jamás De Ni Besos Con Ojos Cerrados Y Quiero Advertirte Que A Tu Ausencia Me Hacen Los Mandados Y Te Encontriré Para Darle Valor A Mi Pasado Hoy Comprendo Que Nunca Te Debí Haber Escuchado Y Ya Ves Y Esta Para El Penoso De Parte De Lupita La Coqueta Como No Me Tengo Que Dice Un Diento En Tu Vida Y Hoy Me Tengo Que Dice Y Se Amigo Foris Una Pachurro Y Una Masita Para Lupita La Trabaja Y Te Encontriré Para Saber Que No Disfruto La Experiencia De Darle Un Beso En La Boca A Una Persona Sin Esencia Como Tu Como Tu Para Lupita La Fulgues Que No Disfruto La Fulgues Que No Disfruto La Fulgues Como Tu Sin Esencia Como Tu Como Tu Mamacita Como Tu Como Tu Jorge Mix Sin Esencia Se Llama El Beso De Mi Ex Para Lupita Lupita La Coqueta Especialmente Dedicado Para Su Amigo El Penoso Que Dice Que No La Quiere Hablar Quien Sabe Que Le Haría Lupita Pero Bueno